Esta que acabamos de ver es la realidad en la que vivimos. Una realidad que a algunos puede parecerles lejana o ajena. Una realidad que si no la asumimos, terminará por asfixiar a Guadalajara. Los candidatos de Movimiento Ciudadano de los municipios que forman el área metropolitana de Guadalajara firmamos hoy este documento en el que definimos la ciudad que queremos. Asumimos hoy, en el primer día de campaña, el compromiso de trabajar juntos para regresar a Guadalajara a su grandeza. Una visión metropolitana en donde los municipios que la integramos podamos ir juntos, podamos establecer objetivos comunes, pero sobre todo una visión hacia donde queremos llevar la metrópoli. Trabajando unidos podemos arreglar todas estas situaciones y darles una mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos. Estamos trabajando de la mano todos los candidatos de Movimiento Ciudadano de la zona metropolitana de Guadalajara para tener una ciudad uniforme. Cada municipio tomará sus decisiones, se sumarán los 10 proyectos y al final de cuentas saldrá un solo proyecto para beneficiar a toda nuestra ciudadanía. Con esta visión metropolitana, con esta visión de ciudad, estamos nosotros incluidos dentro de un proyecto con una visión a futuro. Trabajando en conjunto como una gran ciudad, los beneficios tienen que verse de manera global. Es muy importante que dejemos un gran legado a todos los demás ciudadanos, a todos los demás gobernantes que vengan. Conocemos nuestro potencial y sabremos aprovecharlo. Esta será una ciudad consciente y una ciudad que funcione, que invita a vivirla y que muestra orgullosa su belleza. Esta es la Guadalajara que soñamos. Aquí volveremos a respirar esperanza. Esta es la Guadalajara por la que vamos a luchar. ¡Gracias! ¡Gracias!